Música Hola, mi nombre es Gustavo, yo represento al merendero Coyoacán Estamos ubicados en la calle de Higuera número 22, en el centro de Coyoacán Música Bueno, el nombre de merendero proviene de la palabra dinner en inglés Es totalmente el concepto del lugar Y bueno, nos tratamos de ubicar aquí en Coyoacán para romper un poquito el concepto de lo que es Coyoacán Una zona muy bohemia, nos hemos adaptado un poquito a ello Y con la carta, es totalmente californiana, con desayunos, malteadas y hamburguesas Música Bueno, la especialidad aquí en merendero es las malteadas Para acompañar una deliciosa hamburguesa, que puede ser desde res, pollo o arrachera Nuestras malteadas, aparte de tenerlas básicas, tenemos también una malteada del mes La de este mes es de frutos rojos y próximamente tendremos de plátano Bueno, acompáñenme para que vean cómo se hace la magia de las hamburguesas Música Aquí es donde armamos nuestras hamburguesas Les presento al chef del lugar, el chef Román Sánchez, que nos va a explicar cómo hace las hamburguesas Hola, ¿qué tal? Este, bueno, principalmente con un pan que elaboramos aquí en la casa, con receta de la casa Es un bollo Lo partimos Se abre Le ponemos un poco de mayonesa Seguido de mostaza En la parte de arriba un poco de jitomate Lechuga Tenemos nuestra carne ya previamente cocida Lo seguimos con un poco de queso manchego Queso cheddar Tenemos aros de cebolla Y la tapamos Esta es nuestra hamburguesa Lo seguimos a calentar Bueno, aquí estamos sacando el pan del horno Se calentó previamente Les recordamos que es una receta de pan Hecho con receta de la casa Todos nuestros productos son hechos aquí mismo, artesanalmente Soy Román Sánchez, chef del restaurante Merendero Es un placer, los esperamos Bueno, y como vieron, esta es nuestra hamburguesa Pedro Infante Pero no olviden que nuestros especiales también van cambiándote cada mes Como la hamburguesa Siempre Domingo y Evita Muñoz Nuestra maltea del mes es de frutos rojos Que es perfecta para combinarla con cualquier hamburguesa Quiero recordarles que estos son especiales del mes Que tal vez no regresen Los esperamos Los pueden encontrar en el merendero Coyoacán en Facebook O en Twitter como elmerendero-c Y bueno, los esperamos con muchísimo gusto Y vengan con nosotros a Merendero a disfrutar de las mejores malteadas Y las mejores hamburguesas, acompañados del mejor ambiente Con una invitación los esperamos Cuando ustedes gusten aquí en el merendero Acompañados de una hamburguesa y una deliciosa malteada Los esperamos Food Service y equipo Presentes en los mejores eventos nacionales e internacionales Enhorabuena Food Service Y listo el magasín Food Service Bienvenido Provecho ¡Gracias!